Los Cliff Icons son bastante populares porque ya vienen incluidos en la versión del Bootstrap Cuando lo instalamos, ya ponemos este icono, por eso no hay que hacer ninguna otra importación Vale la pena decir que solo tiene 250 iconos, es un poco limitado y a mí en particular no me gustan mucho Hay unos que sí son bonitos, pero otros que no, pero bueno También tiene su sección pagada, si hacen clic aquí pueden ir y comprarlos Pero bueno, ya ustedes si los quieren comprar se usan de la misma manera Aquí no hay un buscador, ustedes tienen que buscar el icono que quieran, no son tantos de todos modos Y en la documentación tenemos como usarlos Voy a copiar toda esta línea de código, Spand Class, el Glyph Icon, Glyph Icon el nombre del icono Este Area Hidden, igual True, aquí lo dice porque se tiene que poner, o en caso de que ustedes lo quieran poner Esto es usado si tenemos botones como estos que no tienen otro texto O sea, simplemente es el icono Pero hay veces que no se puede ver el icono porque el navegador es viejo u otra cosa Y necesitamos mostrarle o asistir al navegador web de qué información es la que tiene ese botón Cuando uno puede ver el icono, por eso es que se pone este Area Hidden True Ok, vamos a hacer el mismo ejemplo, voy a copiar esto Me voy a la master, que no la tengo modificada, aquí lo voy a ponerle Bueno, aquí lo voy a dejar así como está Voy a pegar el código Puedo usar un spam, no hay ningún problema O puedo usar, como para manejar todo el mismo estándar, usar el i Es igual, es indiferente Solo pongo el search, vamos al navegador web Te cargo y aquí tenemos el icono Si miran, no hay ninguna importación adicional De la master, simplemente la estoy usando Así como está, no hay ninguna importación, no hice nada más Sigamos Esta parte de acá Este ejemplo de aquí no corresponde al ejemplo de acá De hecho solo es la estrella y un botón ahí Voy a copiar este código del botón Que va a quedarme este de aquí Lo copio Lo voy a pegar acá, hacer un salto de línea aquí Porque no me gusta cómo se ve Perdón, aquí voy a hacer una separación Grabo, regreso al navegador web, recargo Y aquí tenemos este otro botón Siguiendo Lo mismo, la estrella El botón del start Voy a copiarme todo esto Hacer un salto de línea Y voy a pegarlo Ok, tap tap Grabo Bien, aquí está la palabra start de estrella Glyph icon Y después viene el nombre de la estrella El nombre del icono Esto pues es opcional en este caso Porque él tiene una palabra al botón Y voy a recargarlo Y aquí está nuestro botón de estrella Voy a agregar otro Otro salto de línea Para que se mire Se mire separado Mario no me dirá Bueno, y cómo creas este Controlador de botones Porque se ve bien bonito La forma en cómo están puestos Esto es, hay una clase en Bootstrap Que se llama btngroup Si no mal recuerdo Voy a ver Aquí está, btngroup Voy a cerrar esto No se preocupen Yo les voy a explicar cómo hacer esto Entonces tenemos La combinación de botones ¿Cómo lo hacemos? Vámonos por acá Voy a hacer Aquí al final Voy a hacer un poco de espacio brbr Ocupamos hacer Primero que nada La sección Con la clase btngroup O sea que lo que esté aquí adentro Es un grupo de botones Voy a copiarme Todo el botón El del primero El de alinearlo a la izquierda Perdón Alinearlo a la izquierda Lo voy a pegar aquí Y voy a poner otro botón O sea voy a hacer dos botones Pero el otro es Align right Vengo acá, recargo Y ya tenemos los dos botones Puedo buscarme otro botón Por ejemplo Vamos a ver El de Uno que corresponda Por ejemplo Este del Del pegar Del paste Voy a Copiar todo esto Glyphicon Glyphicon Paste Es un poco Es un poco dolor de cabeza Estos nombres Un poco largos Pero voy a copiar todo este código Lo voy a pegar acá Y este código Lo voy a reemplazar Por este código de acá Grabo Regreso al navegador web Recargo Y aquí lo tenemos Ustedes pueden crearse Su barra de botones De esta manera No hay mucho más que decir De los Glyphicon Se pueden utilizar De la misma manera Pueden ponerlos en todo lado Ven como por ejemplo Para estas alertas Podemos copiarlo Que lo único que hace es Poner el icono Como si fuera una fuente De la misma manera Ustedes pueden cambiar el color Pueden cambiarle el tamaño Usando unas clases personalizadas O usarlos en drop downs Pero esto lo vamos a ver Más adelante Así que no se preocupen Por los momentos Esto es todo Lo que trae a la fuente No hay más No hay más que decir Lo demás ya viene del bootstrap Los iconos Vienen los genéricos Recuerden Pero ustedes pueden llegar acá Y comprar más Cosa que yo jamás he hecho Pero pueden comprarlos acá Que los veo en el siguiente video